El libro de anatomía nazi que los cirujanos siguen usando hoy en día La anatomía topográfica del hombre de Perkov es considerado como el mayor ejemplo de dibujos anatómicos del mundo En este libro la piel, los músculos, los tendones, nervios, órganos y los huesos se revelan con increíble detalle Sin embargo el libro no se edita más desde la década de los 90 debido a su oscuro pasado Los dibujos provienen de los cuerpos de cientos de personas asesinadas por los nazis Edward Perknoff, el autor del libro que actualmente se vende por miles de dólares online Era descrito como un nacional socialista, o sea nazi, ardiente que usaba un uniforme nazi para ir al trabajo todos los días Cuando fue nombrado decano de la escuela de medicina de la universidad de Viena Despidió a todos los judíos de la facultad, incluyendo a tres premios Nobel Se cree que al menos la mitad de las imágenes provienen de presos ejecutados por los nazis Homosexuales, lesbianas, gitanos, decidientes políticos y judíos Perknoff pasaba 18 horas al día diseccionando cadáveres Mientras que un equipo de artistas creaba las imágenes para el libro Hasta 1964 las firmas de los ilustradores incluían esvásticas y la insignia de la SS La utilización de esta obra ha suscitado un enorme debate entre los cirujanos Muchos de los cuales lo consideran una fuente de información única e insustituible En las palabras del rabino Josef Polak, sobreviviente del holocausto y profesor de Derecho de la Salud El libro es un enigma moral porque proviene de la verdadera maldad pero puede usarse al servicio del bien La realización de los científicos